Este miércoles a las 20.30 horas en la hora del Centro, Universus en su segunda etapa. Un debate importante, ¿eh? Las candidaturas independientes, ¿qué piensa usted? ¿Ayudan a consolidar la democracia en México o no? Ese es el tema. ¿Quiénes van a debatir? El Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y por el otro lado, la Escuela Bancaria y Comercial, en su plantel Planepan. Este miércoles, 20.30 horas, a través del canal 52MX, ID1 TV y de toda su red. Gracias.